Bueno, ¿las tortas fritas las hicieron ustedes y las compran acá? No, yo las hice, temprano. ¿Te tocó hacerlas? Sí. ¿Temprano? Sí. Hice la masa en mi casa y traje la frita acá. Bueno, unos mate y todavía falta para la comida. Sí, sí, el asadito. Bueno, ¿vinieron con familia, con hijos, con amigos? Sí, todos familia somos. Todos familia. Todos familia, sí. ¿Hace cuántos años que participan del certamen? Años, más de 20 años, sí. Muchísimos años. Sí, sí, antes veníamos con mis chicos más chiquitos, que ya son hombres, y ahora vengo con los otros más chicos. Bueno, ¿y dirías que es una fiesta que nos representa a todos los sanjustinistas? Sí, 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 algo muy lindo. Una fiesta que va creciendo año tras año, me decís que hace 20 años que participan, vas viendo cómo va mejorando, cómo va creciendo. Sí, todo muy lindo. El camping ahora muy lindo, mucha gente. Mucha gente. Sí. Bueno, ahora me contás, ¿de dónde vienen, caballero? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Saluda a toda la audiencia. Venimos de San Jerónimo Norte, provincia de Santa Fe. Así que, bueno, nosotros recién llegamos. ¿Recién llegado? Sí, sí. Bueno, ¿hace cuántos años que participan del certamen o es la primera vez que venís? No, hace un par de años ya, tres años por ahí que venimos, es fácil. Bueno, ¿y venís con amigos, con familia? No, todas las veces que venimos, venimos en familia y, bueno, amigos traemos, seguro. Bueno, contame qué hay en la parrilla hoy. Y ahí pusimos un matambrecito de cerdo y también un costillal. Así que, bueno, vamos a ver qué sale. Bueno, ¿ustedes vienen organizado parte de comida? ¿Vienen organizado todos los días o van viendo en el proceso del día qué sale comer? Y traemos algo y después, a medida que va pasando el día, vamos, si comemos o no comemos. Sale una picadita y con eso lo solucionamos. Bueno, escuchá, te voy a preguntar, ¿qué te parece este certamen? ¿Este certamen? Sí. La verdad que es muy bueno, viene lindo y tiene pinta de que la noche se va a poner linda las montas. ¿Mucha gente ves? Sí, mucha gente, capaz que un poquito menos que otros años, pero viene lindo. Bueno, señor, ¿de dónde viene? De Las Tunas. Buenos días. Buen día, buen día. Porque estamos muy... Buen día. Bueno, acá tenemos este Hugo Garabalio, de Fran, pero era Margarita. Tenemos gente de Humboldt, Las Tunas, San Jerónimo Norte, Fran y, bueno, y otras localidades. ¿Puerto San Martín? Puerto San Martín, gente de acá de San Justo que son amigos de otros años. ¿Son todos amigos que se juntan acá? ¿Es un punto de encuentro? Todos los años, hace más o menos 14 años que vinimos al mismo lugar. ¿El mismo lugar? Ajá. Bueno, contame qué vemos a la parrilla porque hay bastante. Ahí se pasó con el asador ahora. ¿Dónde está Emilio? Emilio. ¿Emilio? Vení, vení, vení. Vení, vení. Bueno, pero escuchá, te toca ser el dueño del lugar, sos el que elegís el lugar. No, yo traigo la casilla y, bueno, nos organizamos, tenemos un grupo de WhatsApp y, bueno, nos juntamos en San Jerónimo para... para cosas. ¿Hace 14 años que son amigos que se conocieron en el certamen? No, o sea, son amigos. Todos los años vamos juntando gente nueva, digamos. Yo venía con mis papás, que todavía ahora no están más. Y, bueno, mi tío que viene todos los años. Ahora, el primer año que vino mi sobrino. Y, bueno, siempre venimos con gente nueva. ¿Es una fiesta tradicional, dirían, para la Argentina, para que todos se junten? Sí, 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 es muy lindo, muy lindo. Aparte, muy buena gente, gente muy amable de acá de San Justo, de todos lados, pero acá de San Justo siempre se portan muy bien con nosotros. Bueno, no, pará, te voy a preguntar, ¿qué tenemos en esta parrilla principalmente? Bueno, ahí tenemos un vacío completo, cordero y en la otra tenemos un lechón. Un buen lechón. Bien, ¿esto es para todos los que están en la CAMPE? Para todo, para todo. ¿Alcanza? Esperemos que sí, si no vamos a salir a pedir prestado a otro campamento. Bueno, ¿te toca organizar la comida todos los días o lo van viendo mientras va pasando la hora? No, siempre dicen que van a cocinar varios, pero bueno, después termino cocinando siempre yo, así que, bueno, no me queda otra. Este año, bueno, hacemos siempre a la estaca y a la parrilla. Ahora hoy justo vinieron, tenemos a la parrilla, a la noche vamos a tener algo a la estaca. Pero sí, siempre, lamentablemente, soy yo el que cocino. ¿Y siempre carne? Siempre carne, siempre carne. ¿No hay ensalada, no hay papa, no hay nada de eso? No, no, un poco de ensalada para acompañar, sí, pero esa la prepara él, la ensalada, es bueno para preparar la ensalada. Y yo la carne, cocino siempre. Y bueno, después el lunes empezamos la ensalada porque hemos asado y temblamos ya, miedo tenemos. Bueno chicos, a seguir disfrutando que son una linda banda y bueno, que pasen un excelente certamen. Bueno, muchas gracias a ustedes y el año que viene acá vamos a estar firmes vos. De nuevo. Bueno, te agarré justo con las empanadas que le toca a las mujeres hacer. Nos toca todo. Cocinar, bueno, lo tenemos al cocinero, al asador, a Beto. Bueno, pensar, ustedes son todas amigas, tienen que pensar la comida mucho antes, y la cantidad que van a hacer, a ver si alcanza, si no alcanza. Somos muchos, de 10 para arriba, siempre. Bueno, ahora toca empanadas, pero les toca todos los días algo a ustedes? No, 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 están los hombres para eso. Los maridos de las mujeres cocinan. Ayer hicimos achuras, hoy nos toca empanada y asado. Esta noche nos toca guisito que va a ser linda. Ah, un popurrí de comida. Es un clásico el guisito de arroz. Es un clásico. ¿Un clásico también para que se reúnan todas las familias y los amigos? Sí, sin hablar, sí. ¿Les gusta la doma a ustedes? El campamento nos gusta más. ¿El campamento con las amigas? Sí, sí. Compartir más con los amigos. ¿Compartir con los amigos? Totalmente. ¿Son de acá de San Justo, chicas? Son de San Justo. ¿Hace cuántos años que participan de esta campaña, de la doma? Dos años. No, cuatro. ¿Cuatro? Cuatro. Cuatro años. Antes de la pandemia y después. ¿Y les gusta? Sí, mucho. Compartir el campamento nada más. ¿Y dicen que es una fiesta que representa a todos los San Justo en su magnitud? Sí, totalmente. ¿Mucha gente han visto? Mucho más. Mucho más. Mucho más. Rebalsan. 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 ¡Gracias!